El estilo bravilloso, el estilo sensacional, aquí está, pretty, pretty, pretty este La Cumbia Firmado y grabado en el recuerdo, audio 15 producciones Y dice Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas en los hombres, siempre cometida, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas en los hombres, siempre cometida, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, porque serán así las chicas, ¿no? Algunas, algunas, no todas Algunas, no todas Bueno, la mayoría Ay, 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 marí de los hijos Solo para el sol de marí Bendito el pino, el amor de su vida aquí perdí Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas en los hombres, siempre cometida, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas en los hombres, siempre cometida, mentirosa, mentirosa Y he morido, señor Un, eh, en Rigo, así ¡Eso sí, Miguel! Con mucho cariño en el escenario Esa rosa Esa rosa, eres tú, mi amor La creciana, perfumada y fragaciosa Esa rosa, eres tú, mi amor Así, así, en Rigo, sí, ching, ching, ching Caramba, carambitas Carambas, carambitas Ay, 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 ay He sembrado, sembrado una rosa En el jardín de mi corazón, he sembrado, sembrado una rosa En el jardín de mi corazón, agreciendo perfumada y fragaciosa Esa rosa eres tu, mi amor, agreciendo perfumada y fragaciosa Esa rosa eres tu, mi amor El estilo bonito, señores, en el escenario He agradecido directamente a los amigos de la cumbia en el escenario, señores Deleidando lo mejor, la buena calidad bonita, firmado y grabado con el recuerdo Adiós 15 producciones Con esta sí y con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí y con esta no, con esta señorita me caso yo Y que rico es, y que rico, y de los tijitos, y de los tijitos, eso sí Saludos, saludos señores, me da Rocío, mucho cariño Y la gente bonita, la gente maravillosa, va y consigue Goza la vida, no Vamos, vamos, vamos señores Hoy te he visto, con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes, sin pesar que al mirarte, por tu cariño estoy sufriendo, colegiala de mi amor Que rico sabor, el destino maravilloso, para bailar y gozar, todo este público sensacional El día de hoy, brindando, tomando, en este día espectacular, mi gente, San Juan del Uribancho, como dice Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, no sea tan coqueta, colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 no sea tan coqueta, colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 no sea tan coqueta, ven dime que sí, la canción morina, la gente sigue llegando, venido, venido chicos Y venido a público maravilloso, brindis, en la cumbia internacional El día de hoy, para bailar y gozar y brindar, las hermosas maravillosas canciones A los bosques me contesta, lo que has hecho estás pagando A los bosques me contesta, lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvida el mal que me has hecho Y a cada instante me tocó el pecho, la vida me duele más y más Y a cada instante me tocó el pecho, la vida me duele más y más Y en la distancia me quiero más Y en la distancia me adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvídate jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvídate jamás, jamás Y que bonito sabor señores, damas y caballeros, un único bonito el día de hoy, tomando brindando Buena hermosa ponencia, maravilloso, brindis, de la cumbia Estelita Y la voz de gran, de gran Luisito, Luisito, los amigos de la cumbia, en acción señores Tremendo estilo, maravilloso, para bailar y gozar El ritmo sabor, salud, salud Miren las amigas, con mucho cariño Las amistades Las chicas chilenas, jarapas, jarapinas Bueno, Money Junior Eran así, deben de estilo bonito Se llaman